Por un lado Bill Gates preocupado por la salud del mundo, la aparición de nuevas enfermedades y por el otro lado Elon Musk, de quien recién hablábamos, preocupado por la natalidad de Italia. Este es el hombre más rico del mundo al cual le preocupan que los italianos puedan extinguirse debido a que el país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Italia se quedará sin gente si estas tendencias continúan, dijo el martes Elon Musk que ha advertido sobre los peligros de la despoblación global en el pasado. El director ejecutivo de Tesla Inc. respondió a un tuit de un investigador de seguridad cibernética con sede en Roma, Andrea Stropa, que había calificado y publicado un gráfico de tendencias demográficas que mostraba la caída de la tasa de natalidad durante décadas. El año pasado, para entender el caso, Italia registró la tasa de natalidad más baja de su historia con poco más de un hijo por mujer, según el Instituto Nacional de Estadística. Las bajas tasas de natalidad han puesto a prueba los sistemas de pensiones y de atención de la salud en toda Europa durante años, a medida que se reduce el número de adultos en edad de trabajar para mantener a una población que envejece. La pandemia solo exacerbó esa tendencia. Y quien se muestra preocupado es justamente este señor Elon Musk.